El diputado Hamlet García Almaguer de Morena sostuvo que la demanda de juicio político que interpuso el senador Germán Martínez ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados en contra de la ministra Yasmín Esquivel, señalada por haber disqueplagiado su tesis de licenciatura en la UNAM, tendrá que esperar su turno, pues los asuntos se resuelven de forma cronológica. Hay un orden de los expedientes recibidos por la subcomisión de examen previo y hay un principio general de derecho que dice que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Eso significa que, por regla procesal, se tienen que desahogar las demandas que han sido interpuestas en orden cronológico, en el que se desarrollan, expuso. No obstante, en declaraciones a la prensa señaló que el juicio político, conforme a la Constitución y las leyes secundarias, se puede presentar y analizar hasta un año después de que los servidores públicos de alto perfil han dejado el cargo, ya que dijo la primera consecuencia es la destitución y la segunda es la inhabilitación. García Almaguer recordó que están pendientes los procesos de juicio político que se siguen a los consejeros del INE, Córdoba y Murayama, y pueden ser sujetos de esto hasta el 3 de abril del 2024. Indicó que un caso a resolver con carácter de urgente podría ser en el supuesto de que un servidor público esté a punto de cumplir este año de haber dejado el cargo, entonces la demanda se tiene que resolver antes de que fenezca, de lo contrario, se caería incluso en una responsabilidad por no haber atendido la demanda. En ese sentido comentó que la ministra Esquivel Mosa fue electa por un periodo amplio, por lo que el proceso de juicio político en su contra está en curso y tiene tiempo para ser revisado. El diputado de Morena explicó que cualquier ciudadano puede presentar una demanda de juicio político que tiene una finalidad administrativa, que es la destitución e inhabilitación de servidores públicos de alto perfil, como legisladores, magistrados, ministros de la Corte, gobernadores, entre otros. En tanto, indicó, el proceso de desafuero tiene como objetivo quitarle la inmunidad a algún servidor público de alto perfil y busca que comparezca ante la autoridad jurisdiccional en materia penal y la separación es momentánea mientras se desarrolla el juicio, porque en el Congreso no se puede resolver sobre la inocencia o culpabilidad de algún delito. Veamos enseguida cómo el diputado Almaguer de Morena hace polvo al chaquetero traidor Germán Martínez por atacar a la ministra Esquivel, a la que ni la UNAM le puede quitar su título. El día de hoy he presentado, ante la vía correspondiente que es la Secretaría General de esta Cámara, iniciar un juicio político en contra de quien se ostenta como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Lo presento porque éticamente es mi deber, porque esta es la manera en la que se ejerce una división de poderes, los poderes se controlan, los tres poderes, el poder legislativo controla al judicial, el judicial a los otros y nosotros al presidente, el presidente a los otros poderes. Esto es una verdadera división de poderes. No tengo absolutamente nada personal y sí profesional contra la alumna Yasmín Esquivel y lo he presentado debidamente, seriamente, en un escrito de más de 57 hojas, un escrito donde son 57 el escrito inicial, son dos de ratificación, lo he ratificado como también lo ordena la ley y estoy usando los cauces legales y pacíficos, los cauces que me da a mí la Constitución en el artículo 110 fundamentalmente. Y de una vez anunció que en caso de que proceda, el trámite es que aquí se acusa, aquí solo se declara a ella si es culpable o inocente, para decirlo en términos coloquiales. Y luego se turnaría al Senado de la República, para que el Senado de la República, en jurado de sentencia, la condene. Y aquí está en mi escrito que me excusaré en el Senado por la acusación que hago, lo dice la ley, pero también lo dice la ética. Este es un asunto también de ética. Y este es un asunto en el que ningún silencio convenenciero debe imperar. Quienes se guardan, quienes guardan su palabra para ver si logran una sentencia favorable, fracasarán. Quienes con tibiezas exigen justicia, fracasarán. No se exige con tibiezas el respeto a la Constitución, se exige con pasión, con coraje cívico. Y con eso vengo, a título absolutamente personal. Nadie me manda, ni a nadie obedezco. Bueno, cualquier ciudadano puede presentar demanda de juicio político. Yo quisiera aprovechar la ocasión para explicarle a la audiencia de todos sus canales la diferencia entre el juicio de desafuero y el juicio político. El desafuero tiene como objetivo quitar la inmunidad a algún servidor público de alto perfil y tiene como objetivo que comparezca ante una autoridad jurisdiccional en materia penal. Y la separación es momentánea en tanto se desarrolla el juicio, porque aquí no se puede resolver sobre la inocencia o culpabilidad. Y esa la desarrolla la comisión jurisdiccional a través de la sección instructora y después el pleno. Y en el caso del juicio político, la finalidad es administrativa y es la destitución del cargo. Servidores públicos igualmente de alto perfil, legisladores, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, etc. Entonces el criterio que se está siguiendo en el tema de juicios políticos es un criterio temporal. Hay un orden de los expedientes recibidos por la subcomisión de examen previo. La subcomisión de examen previo está compuesta por integrantes tanto de la Comisión de Justicia como de la Comisión de Gobernación y sus presidentes funcionan como co-presidentes en esta subcomisión. Ese es el criterio para análisis. En este caso, en este organismo, morena es mayoría. Entonces, lo que pide Germán es que se apliquen y que resuelvan de acuerdo al caso, porque dice que si hay un ilícito ahí, entonces que pondren la memoria adecuada. Pues hay un principio general del derecho que dice primero un tiempo, primero el derecho. Y eso significa que por regla procesal se tienen que desahogar las demandas que han sido interpuestas en el orden cronológico en el que se desarrollan. Se acordarán, bueno, pues que está ahí pendiente también el tema de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Quiero explicarles también que el juicio político, conforme la Constitución y las leyes secundarias, se puede presentar y se puede analizar hasta un año después de que los servidores públicos de alto perfil han dejado el cargo. Porque la primera consecuencia, como les decía, es la destitución, pero la segunda es la inhabilitación. Todo esto es administrativo, no es penal como en el caso del juicio de desacuerdo. En este caso, nada más para aclararlo del INE, aunque se fueran ya en abril Ciro y Lorenzo, ¿no están a salvo? No, pues la Constitución es muy clara, se tiene hasta un año después de que han dejado el cargo, es decir, hasta el 3 de abril del 2024 podrían ser sujetos de juicio político. ¿Cuántos juicios políticos tienen ahí? Tenemos que revisar con la subcomisión, con los copresidentes, yo me comprometo a solicitar la información actualizada, pero seguramente en los últimos seis meses se han presentado demandas y pues eso lleva a la prelación que hemos comentado. Lo que me comentas de la demanda en contra de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, pues hay que analizar el texto, porque si no estaría prejuzgando, lo que te digo es que la regla general es la del orden cronológico. O sea que como en año y medio lo estarían resolviendo, no, porque finalmente hay como 30 o 40 solicitudes antes. Hay que analizar cuántos casos ahora están vigentes y con gusto lo comentamos. ¿Y ustedes si estarían dispuestos en caso de analizar el documento y que la UNAM y la CEP se pronunciaran en si hay un delito, ustedes si estarían dispuestos a que sucediera conforme a la ley? Bueno, lo que preguntas... Me queda moreno. Es la misma distinción que te decían. En el caso del juicio político no podemos analizar delitos. El análisis es de carácter administrativo. En el caso de desafuero sí es por comisión de delitos. Acá todo es administrativo. Pues sí, todas las demandas se tienen que revisar siguiendo el orden cronológico. Ahora, si el demandante está solicitando alguna cuestión de carácter urgente o por el estilo, pues se puede revisar. Te pongo un caso de urgencia. Un caso de urgencia sería si un servidor público está a punto de cumplir este año y de haber dejado el cargo. Entonces la demanda se tiene que resolver antes de que fenezca, porque si no entonces ya caemos ahí incluso en una responsabilidad por no haber atendido la petición del ciudadano. Se sobresería y no es el caso en el que estamos buscando. La ministra pues fue electa por un periodo amplio y está en curso, entonces no estaría en ese supuesto. Pero en toda la disposición de revisar la demanda de juicio político, claro. Pero en el caso de que aquí se dijera no procede, ya pues tampoco iría al Senado de la República, ¿no? Que es donde lo daría en continuidad para ver si se inhabilita o no. Sí, no existiría ese supuesto. Primero se tiene que resolver aquí en la cámara. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compartelo para que más gente lo vea.